Bueno, conforme vayamos haciendo proyectos más complejos en Javascript, iremos viendo cómo hay un montón de líneas de código y acciones que se ejecutan un montón de veces. Esas acciones que se ejecutan muchas veces se pueden agrupar en procedimientos o funciones. El caso es que la vamos a llamar a procedimientos, pero en Javascript solo existe la palabra función. Nosotros hemos creado aquí un procedimiento porque no devuelve nada, luego veremos en las funciones, que es devolver, es como una función matemática. Esto no, esto lo único que hace es imprimir una tabla de multiplicar. Entonces agrupamos las órdenes que imprime la tabla de multiplicar y las metemos dentro de unas llaves. Con la palabra clave función, el nombre que yo quiera darle al procedimiento, tabla de multiplicar y una variable n. Y luego pedimos al usuario que introduzca el número que quiera hacer en la tabla, lo pasamos entero y llamamos al procedimiento. La llamada al procedimiento es tabla de multiplicar y el número que introduzca. Al llamarlo lo que se hace es pasar este número, por ejemplo el 3 aquí y se empieza a ejecutar esto. Y escribe tabla de él, si hemos pasado un 3, 3. Y luego hace un bucle for donde va imprimiendo y 1 por 3 igual a 1 por 3, aquí es donde realiza la operación. Va a poner 3 y luego un salto de línea. Vuelve, ahora y vale 2, 2 por 3, 6, etc. Veamos cómo funciona el procedimiento. Nos pide un número, metemos el 3 y hace la tabla del 3. Esto sería la variable i y esto es la n que es 3 y nunca cambia. Y luego lo que hace es mostrar el resultado de la operación. Con lo cual tenemos un procedimiento que nos permite imprimir la tabla de multiplicar de cualquier número que introduzcamos. Cualquiera, es decir, si yo introduzco el 11, me hace la tabla del 11. Pues ya hemos visto que es un procedimiento.